El problema es que cuando estamos esperando eso del mundo exterior, cuando no lo recibimos, nos sentimos incompletos. Es que no me aman, es que no me quieren, es que no me ponen atención. Lo primero aquí es preguntarte, ¿por qué me duele la forma de ser de alguien más? Y siempre tiene que ver con nuestro ego. Y te vas a dar cuenta que eso no tiene nada que ver con si la persona es indiferente o no es indiferente. Tiene que ver con el significado que tú le das a esa indiferencia. Ahora, esa persona está en todo su derecho de que le importe lo que le importe. Las personas no tienen que amarnos, no tienen que interesarse por nosotros. Nadie está aquí para hacernos felices, nadie nació para hacernos felices. La pregunta es, ¿cuál es el conflicto que yo percibo a esa persona ser indiferente? ¿Cuáles son las expectativas que ya no voy a poder llenar, que ya no voy a poder cumplir en mi vida? ¿Cuáles son los planes que tenía o el ideal que yo estaba generando en mi mente de cómo deberían ser las cosas? Que ahora ya no van a ser así. Y te vas a dar cuenta que todo sufrimiento viene de una percepción, viene de expectativas no cumplidas. O sea, viene de ya no voy a poder hacer esto que quería. Ya el mundo no se comporta como yo quiero que se comporte. Es una parte de nuestro niño interior haciendo un berrinche, digámoslo de esa manera. Entonces, piénsalo de esa manera. ¿Cuál es el conflicto que me causa que la persona sea indiferente conmigo? ¿Qué es lo que significa para mí que no soy suficiente? ¿Que no voy a ser amada? ¿Que no voy a ser admirada? ¿Que no voy a estar acompañada? ¿Qué es lo que significa para ti que esa persona sea indiferente? Y nuevamente, te prometo que el que esa persona sea indiferente contigo está siendo tu mejor maestro para descubrir las partes de ti que tú no has aprendido a llenar por ti misma. Porque estás esperando que alguien te dé su amor y su cariño. Y estás esperando que ese amor y cariño y admiración y respeto y demás venga del mundo exterior. Y el problema es que cuando estamos esperando eso del mundo exterior, cuando no lo recibimos, nos sentimos incompletos. Es que no me aman. Es que no me quieren. Es que no me ponen atención. Es que no me admiran. Es que mira, quiere a la otra, no a mí. Es que mira, quiere al otro, no a mí. No nos damos cuenta de que todos esos son vacíos que tenemos que aprender a llenar por nuestra propia cuenta. No esperar que alguien más lo haga. Siempre que yo estoy esperando que alguien más llene esos vacíos, voy a ser dependiente emocionalmente. Y esa persona o personas van a tener todo el poder sobre mí. Y no queremos eso. Yo no quiero eso para ti. Yo quiero que tú te devuelvas a ti misma el poder. Porque aparte te vas a dar cuenta que el recuperar tu poder de atracción con las personas, o sea, que te quieran, te pongan atención, te admiren, no se trata de cómo consigo que hagan eso. Realmente se consigue haciéndolo por nosotros mismos. Y entonces cuando tú te amas, tú te respetas, tú te admiras, tú te sientes atractiva, bonita, etcétera, el mundo entero empieza a procibirte de esa manera. Pero la cuestión es cómo podemos empezar a sanar esos vacíos y bloqueos adentro de nosotros para desarrollar esa confianza y esa certeza y autoestima y demás para entonces ser irresistibles para el mundo. Y entonces no vas a tener problemas de que hay es que la gente es indiferente conmigo. Pero la indiferencia realmente tiene más que ver con cómo te sientes contigo misma que con cómo las personas te tratan. Piénsalo de esta manera. Allá afuera, en este momento, yo sé que allá afuera hay millones de personas a quienes yo les soy indiferente. Millones que no saben ni quién soy. ¿Me preocupa? No. No, porque me creo capaz de atraer, me creo capaz de querer a mí mismo, me creo capaz de. Entonces, porque incluso te puedo decir, mi pareja, la amo, la adoro, la quiero mucho, mi esposa, es increíble. La prefiero conmigo, pero no es una necesidad para mí, ¿entiendes? Y viceversa, yo no soy una necesidad para ella. ¿Por qué entonces esta persona, su amor y su cariño y su atención, sí es una necesidad para ti? Pregúntate eso, ¿ok? Tiene más que ver con nosotros que con la gente. A todas las personas que están lidiando con esto, les recomiendo muchísimo que vayan a turenlacion.com. Dentro de algunos días vamos a estar repitiendo uno de nuestros retos más famosos, nuestro reto de cómo recuperar tu poder de atracción en relaciones y va a suceder muy pronto. Ve a turenlacion.com para que veas eso. Y no importa si no puedes consolidar una relación con alguien, no importa si te está causando trabajo, mantener la atracción con alguien, no importa si quieres incrementar más esa atracción con tu pareja para que todo vaya increíble, ese reto de 5 días va a estar increíble, va a suceder dentro de unos días y ve a turenlacion.com para que te enteres de qué se trata. ¿Por qué? Gracias. Gracias.